información que se dio a conocer por la tarde en la voz de michoacán habré que checar si ocurrió hoy o fue el día de ayer cuando lo mencionó el blog del narco se enfrentaron militares y elementos de la llamada guardia nacional contra sicarios en aguililla en un vídeo difundido en redes sociales se observa elementos federales responder en un ataque dentro del paraje de la comunidad del aguaje se desconoce si hay bajas o lesionados este es parte del vídeo donde supuestamente la guardia nacional se está enfrentando a gente del cartel jalisco que es lo que se estaba estaba informando a través de las redes sociales esta publicación elementos del ejército mexicano junto con la llamada guardia nacional se enfrentaron a tiros contra hombres armados al parecer integrantes de un grupo criminal presuntamente cartel jalisco nueva generación en la comunidad del aguaje municipio de aguililla en un enfrentamiento que circula en redes sociales se observan los elementos de las fuerzas federales responder a un ataque desde un paraje donde hay algunas viviendas al parecer los hombres armados que se enfrentaron contra los uniformados pertenecen a una célula delincuencial que opera en la región como se los digo es cartel de jalisco probablemente dudamos de que sean los viagras porque parece ser que si están aliados con la gente de la guardia nacional y pues con el ejército mexicano los militares y guardias nacionales llegaron a aquella zona de michoacán después de varios días de bloqueos en la carretera patzingán aguililla hasta ahora se desconoce si los ataques dejaron bajas o lesionados y la secretaría de inseguridad pública pues señaló que no tiene ningún reporte de la agresión pero aquí en este vídeo parece que es otra situación difundido por la voz de michoacán ahí está muy lento permítanme disculpen es que es la publicación que pues ustedes saben que esta página es muy pesada y bueno solamente dura 25 segundos pero ahí lo tienen si hubo un enfrentamiento y aquí lo difunde la voz de michoacán bueno a través de redes sociales algunas personas manifestaron que habitantes de varias comunidades comunidades de aguililla abandonaron sus viviendas por la inseguridad que se vive en el lugar ya hay desplazamiento forzado apenas ayer se viralizó en redes sociales y fue ayer es que está muy lento ya no lo vamos a ver ya no lo vamos a ver yo ya sé que hay personas que sí quieren verlo no son tan susceptibles pero tampoco queremos fomentar el lo que se podría conocer como morbo pero en fin apenas ayer se viralizó como les digo en redes sociales un vídeo en el que se observa presuntos miembros de la célula criminal cartel de jalisco portando armadas de alto poder o armas perdón por el tren está pasando vistiendo ropa táctica y en vehículos blindados en una demostración de su estado de fuerza en respuesta al llamado secretario de inseguridad y protección ciudadana del desgobierno de méxico alfonso durazo dijo él que este vídeo propagandístico se atribuye a una banda criminal está siendo analizado a fin de confirmar su eventual autenticidad y temporalidad pero ya adelantó que probablemente es un montaje eso no es cierto compadre lo que pasa es que quieren minimizar lo que está pasando realmente y creen que pues este que nos vamos a chupar el dedo y los pejes van a empezar a decir que fue un montaje no la situación es que hay dos vídeos más y en uno de esos vídeos hablan del marro es que el problema compas que lo están dejando crecer supuestamente disminuyen a uno pero dejan crecer a otro pero después van a volver a salir si no les ponen un alto total y si no los detienen a todos ya mañana a lo mejor haré una transmisión no sé todavía porque ahorita no me ha dado tiempo ni he podido estar muy tranquilo que digamos en este en este fin de semana bueno pues fue difundido apenas un día después de la visita del llamado presidente López Obrador a Jalisco donde refrendó su apoyo al llamado gobernador Enrique Alfaro quien recibió amenazas por parte del cartel Jalisco Nueva Generación recordar que fue un aliado de cartel Jalisco pero parece ser que varios de sus eh bueno sus compinches sus trabajadores pues salieron a cartel de Sinaloa entonces por ahí viene la línea de que probablemente vuelva a resurgir cartel de Sinaloa y quieran desplazar a cartel de Jalisco por cuestiones de negocios y cosas que a lo mejor a los empresarios no les ha gustado pero hay empresarios que siguen todavía con ellos y hay empresarios que no o políticos o cualquier otro cuando yo hablo de empresarios compas es que son los patrones de los políticos y si no y si ustedes siguen pensando que los políticos se mueven solos no se mueven por muchas cosas y uno de estos son ellos o los empresarios pero también pónganse a analizar un rato quienes podrían estar dándole armas a estos grupos tómenlo en cuenta aquí ya ha sido escenario de cruentos ataques y enfrentamientos en octubre del año pasado elementos de la policía Michoacán fueron emboscados en el aguaje donde murieron 14 agentes fíjense nomás esta situación que verdaderamente pues es lamentable ya lo tienen supuestamente guardia nacional pero pues están aliados con los Viagras otro grupo criminal que probablemente lo vayan a volver a dejar crecer en Michoacán porque hay unos acuerdos sin embargo puede ser que el desgobierno no le guste y diga pues ahora sí entre cartel de Sinaloa y haya otro enfrentamiento cuando termine supuestamente con cartel de Jalisco aparezca cartel de Sinaloa y otra guerra más se podría dar allá en el estado de Michoacán es lo mismo pues es la misma situación va a seguirse repitiendo por cada año si la gente no se organiza si la gente no sale a manifestarse yo sé que ahorita ya va a ser un poco más complicado por el video de cartel de Jalisco que pues no sabemos si esté tomando en serio esto y vaya a invadir Michoacán con ese armamento habría que analizarlo compas pero vamos a mantenernos tranquilos y ya como les digo allá en Michoacán tendría que pensar que van a hacer por el modo que se dejen y que pues los tengan secuestrados como lo que pasa en Jalisco y en otras partes del país saludos compas